¡REMEDIO! Que te quiere Busco un remedio para el sufrimiento Ese remedio lo busqué y no lo encuentro Porque ya bastante he sufrido Ya bastante he llorado Ese remedio lo busqué y no lo encuentro Ese remedio sería la muerte Porque ya bastante he sufrido Ya bastante he llorado Busco un remedio para el sufrimiento Ese remedio lo busqué y no lo encuentro Porque ya bastante he sufrido Ya bastante he sufrido Ese remedio lo busqué y no lo encuentro Ese remedio sería la muerte Porque ya bastante he sufrido Ya bastante he sufrido Costumbre me vio para el sufrimiento Ese remedio sería la muerte Porque ya bastante he sufrido Ya bastante he sufrido Ese remedio lo busqué y no lo encuentro Ese remedio sería la muerte Porque ya bastante he sufrido Porque ya bastante he sufrido Ya bastante he llorado Para el Loco y na' Y la gente linda El Tour 2002 con Foró